Este segundo escrutinio, este conteo de los votos observados y muchos en estas horas además se preguntan, bueno, ¿qué es el voto observado? ¿Y cuánto debería tener entonces la calle Pobo para que ya Martínez no tuviera la oportunidad? Vamos a ir con el móvil de desayunos informales a hablar con Analia Piñerúa, Ministra de la Corte Electoral. Buenos días, Analia, gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias por recibirme a ustedes. Bien, bueno, Analia, se esperan jornadas de mucho trabajo. ¿Cómo se va a realizar este conteo y cuándo puede la Corte Electoral anunciar oficialmente al próximo presidente? Bueno, en un rato va a empezar el trabajo de los funcionarios electorales en nuestra sede de Tomás Gómez Oro. En la mañana en general se organiza todo el trabajo, seguramente van a estar allí delegados partidarios de ambas fórmulas que van a ir a supervisar el escrutinio, como se le llama técnicamente departamental, en la jerga común se le dice escrutinio definitivo. En las elecciones nacionales el cómputo de este segundo escrutinio llevó unos 7 días. Nosotros pensamos que en esta oportunidad el tiempo va a ser menor porque se trata de contabilizar dos papeletas. Claro. El número de votos observados está dentro de lo normal, inclusive en una cifra un poco inferior a lo que fue el ballotage de 2014 y los votos anulados también están por debajo de la cifra que se dio en el ballotage de 2014. Se analizan juntos votos observados y votos anulados, es decir, todo ese combo que de alguna manera es lo que va a dar la pauta del resultado final. Seguramente, ¿cuándo, Analia? Bueno, en realidad no se analizan juntos. Primero se analiza urna por urna y se van separando los votos observados y los votos observados recién se escrutan al final de este proceso. Bien, Analia. O sea que esto va a ser en... Sí, sí. No, no, termina la frase. Sí, bueno, se escrutan al final de este proceso, ¿no? Que llevará un día, un día y medio, supongo. Bien. No, te iba a preguntar si la Corte Electoral pensó en algún momento que podía pasar esto, ¿no? Porque todos los medios de comunicación, además, trabajando en ese momento, fueron todos a ver qué era lo que pasaba, hablar con el presidente de la Corte Electoral, ver si podía decir oficialmente algún dato y finalmente decir, bueno, no, no podemos en este momento decir oficialmente quién es el presidente. Y no, en realidad la Corte no puede decir oficialmente quién es el presidente hasta que no termina el escrutinio departamental, que es el que empieza hoy. Aunque la diferencia hubiera sido mayor a la que efectivamente existió, la Corte de todas maneras en ningún momento podría haber dicho, bueno, el presidente de la República es fulano de tal, hasta tanto no hubiera completado este escrutinio departamental. O sea que lo que estábamos acá discutiendo... Así lo establece la ley. La ley, claro. O sea que lo que estábamos discutiendo acá en la mesa era si la cifra le daba al Partido Nacional para llegar a la presidencia, pero la Corte Electoral no lo anunciaba formalmente porque en realidad no lo puede hacer por ley, como decías, hasta que terminen todo, en realidad lo podría haber hecho. Claro, en realidad no lo podíamos haber hecho. Aunque la diferencia hubiera sido mayor... No, ustedes, la Corte no, pero él lo podría haber hecho. Ah, por supuesto que podría haberlo hecho, sí. Nosotros a la medianoche la Corte Electoral se había transmitido a través de su transmisión electrónica de datos el 100% de los circuitos escrutados, que es una novedad también de la Corte Electoral, es decir, es en la primera elección en la que la Corte emplea este sistema de transmisión electrónica desde las mesas de votación a su sistema y nosotros teníamos la totalidad de los votos escrutados y la diferencia es la que se está dando, la que se da hoy. El argumento fue que los votos observados superaban a la diferencia entre ambos candidatos. Y bueno, es un argumento legítimo, ¿no? Pero también es cierto que si la tendencia que históricamente se ha dado se mantiene, la cantidad de votos observados que debería obtener la fórmula Martínez-Villar debería superar más del 90% y la tendencia que históricamente se ha dado es inversa, ¿no? Es inversa a esa hipótesis. Bien, recordemos los votos observados, bueno, son la mayoría los que integraban la mesa, las mesas, por ejemplo, de votación. ¿Quién más tiene el voto observado? Sí, son las personas que votaron fuera de su circuito y están autorizadas a hacerlo, porque recordemos que la posibilidad de voto observado se acotó mucho por ley cuando se creó la segunda vuelta, porque por el tema de que si había muchos votos observados en la elección nacional no era fácil contabilizarlos todos antes de llegar a la fecha del ballotage, ¿no? Entonces se acotaron. Las personas que votan fuera de su circuito pueden ser personas que les tocó integrar una comisión receptora de votos, una mesa, en un circuito diferente al que votan. Se trató de respetar eso y de que la mayoría fueran en la misma mesa en la que votan, pero no en todos los casos se lo logró, los escoltas. Las personas que no aparecen o bien en el legajo o bien en el padrón, que es el material que tiene la mesa de votación, la comisión receptora de votos. Las personas de las cuales se duda su identidad, o sea que son observados por identidad, porque la mesa duda de la identidad de esa persona por distintos motivos o porque no aparecen en ninguno de los dos, ni en el legajo, ni en el padrón, es decir, hay distintas hipótesis. Y en esta circunstancia, en esta elección, así como en la elección nacional, se agregaron las personas con discapacidad motriz transitoria o definitiva que tenían la posibilidad de votar en el circuito accesible de cada serie, que era el primero de cada serie. Esa gente votaba observado simple. Bien. Analia, hubo denuncias del Partido Nacional por algunas papeletas tachadas, rotas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué decisión va a tomar la Corte Electoral? Y bueno, la Corte Electoral recibió denuncias del Partido Nacional y ya a último momento, el domingo, también del Frente Amplio. Eso se va a reflejar en los votos anulados, ¿verdad? Allí, cuando se empiecen a analizar los votos anulados, que es una de las primeras etapas del escrutinio departamental, allí veremos qué incidencia tuvo. En el Frente Amplio, entonces, también, al finalizar el domingo, también hizo denuncias. Hizo una denuncia, sí, sí, sí. Eso significa que si ustedes detectan que se trataba de una maniobra para anular los votos y si el ciudadano no se percató o fue engañado en su buena fe, esos votos pueden llegar a validarse. Pueden llegar a validarse. Yo no lo puedo asegurar porque depende del voto de los ministros en la Corte. Primero de la Junta Electoral de cada departamento y después de los ministros en la Corte. Yo adelanté que cualquier cuestión que pudiera ser bien claramente una maniobra iba a votar la validación, fuera de la fórmula que fuera, ¿verdad? Pero no conozco la posición de todos los ministros. Bien, durante estos días se estuvo manejando, entonces, como fecha, el viernes. ¿Se puede llegar a saber antes? Bueno, yo desearía que así ocurriera, que pudiéramos hacerlo antes. Pero pueden surgir imponderables que no están dentro de nuestros cálculos que hagan que lleguemos al viernes. En general en la Corte somos muy prudentes cuando manejamos plazos, porque bueno, todo depende de si todas las mesas escrutadoras se pueden instalar el primer día. O sea, hoy, si están disponibles todos los funcionarios que se designaron, después de algunos inconvenientes que puedan surgir en medio del escrutinio, va a haber delegados partidarios que van a estar recurriendo, resoluciones de anulación. Es decir, hay toda una dinámica que puede hacer que a veces no podamos cumplir con los plazos. Entonces, preferimos no decir un plazo fijo, pero queremos hacerlo lo antes posible. ¿Pero la Corte Electoral va a ir actualizando los datos en su página? Y claramente al finalizar la jornada. Pero eso va a ser cuando se cuenten los votos observados. El dato relevante se va a dar cuando se cuenten los votos observados, y eso es al final de este proceso. Ah, pero primero se van a contar todos los votos observados para actualizar los datos, digamos. Los votos observados, como yo dije hoy al principio, se cuentan al final, es lo último que se hace. Se abren los sobres azules, se controla de que no haya votado la misma persona más de una vez. Si hay votos observados por identidad, hay que ir al control dactiloscópico de la huella dactilar que el ciudadano dejó impresa en la mesa. O sea, no es un proceso sencillo. Y todo eso se hace al final. Ustedes van a ver que hay un momento en que dice, terminó el escrutinio, se informa que se terminó el escrutinio, y se pasan a escrutar los votos observados. Ahí está. Bien. Analia Piñerúa, muchísimas gracias por este móvil. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego, buena jornada. Hoy el diario El País publicó, en base a sus propios cálculos, yo había hecho unos también parecidos, es decir, cuántos votos necesitaría obtener la calle POU para asegurarse el triunfo sobre Martínez en relación a la diferencia que mantiene con Martínez, que es de 28.660 y pico de votos. Y son pocos votos. Y la cantidad de votos observados, que son en el torno de los 35.000. Es decir, si se mantiene, por ejemplo, la cantidad de votos en blanco o anulados, que han sido del entorno un poco menor al 4%, la calle POU con 2.600... Por eso te digo, son pocos votos. 15 votos de esos 33.000 que quedarían sacando del partido a los blancos o anulados, ya estaría asegurándose el triunfo. Por eso se dice con tanta seguridad que en realidad el recuento de los votos observados va a confirmar la presidencia de la calle POU y la vicepresidencia de Beatriz Argimón. Porque históricamente han seguido la tendencia, ¿cuál sería la tendencia de hoy? La tendencia de hoy es que Martínez y la calle POU casi se dividen en dos mitades, una pequeña diferencia de la calle POU por encima de Martínez.